¿Estar en la política es un capricho? No, para nada. ¿No será que se puso de moda ser político? No, como empresario, como ingeniero, como arquitecto siempre ha habido esos oficios y la política es un oficio para servir. ¿Está usted legislando o está en campaña? Estamos legislando. Yo creo que ahí la gente se puede equivocar. Si regresamos al distrito no es campaña, es regresar al distrito sirviéndole a la gente. Y yo voy a hacer todo lo posible por ser y por seguir siendo un buen diputado. Yo creo que la gente ahí puede estar equivocada si es campaña o si estamos regresando al distrito. Cuando sea campaña, sí vamos a estar en campaña. ¿Qué prefiere? ¿Jugar golf con el presidente Peña Nieto o fútbol en Villapalmira? Sería un honor jugar golf con el presidente. Nunca he jugado golf con el presidente. Como también sería un honor jugar fútbol con el presidente o béisbol con el presidente. Es una institución. ¿Es usted hijo de papi? No. ¿Los negativos y positivos de Emilio Gamboa Patrón le perjudican o le benefician? Ninguno de los dos. Yo estoy haciendo mi trabajo como Pablo Gamboa. ¿Los amigos de su padre ayudarán en la campaña? Sin duda si salgo como candidato, muchos amigos, muchos conocidos, muchos amigos míos van a ayudar en la campaña. Dicen que la gente no votará por el PRI. ¿Usted qué opina? Yo creo que hoy en día la gente está votando por candidato, por la persona y eso lo demostramos en mi campaña en el 2015 y más adelante yo creo que también la gente va a decidir más que por el partido, por la persona que salga como candidato. ¿No está muy joven para ser gobernador? No, yo creo que no. Yo creo que eso cuando se lo preguntaron al presidente de Francia si está muy joven para ser presidente de Francia o no. Ahí al final le cuenta la gente es la que va a decidir si salemos en la boleta y la percepción de la gente es la que va a contar en el 2018. ¿En el PRI le pondrán trabas? Claro que no, es un partido y yo siempre voy a respetar la decisión de mi partido, la lealtad hacia mi partido y la unidad hacia mi partido. ¿Intercederán por usted desde Los Pinos? Claro que no. Gracias diputado.